Bueno, continuamos esta noche de martes, y os lo adelantaba yo hace tan solo un ratito, en ese recorrido que hacemos por la provincia. Esta semana vamos a comenzar en Briviesca, lo hacemos de la mano de su alcalde de Marcos Peña, que de nuevo está con nosotros. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y gracias por estar con nosotros una vez más. En estos últimos meses hemos hablado de diferentes proyectos, de diferentes iniciativas, y a las alturas del año en la que nos encontramos, pues estamos haciendo un poquito con los alcaldes, Marcos, balance de legislatura, echar la mirada atrás para ver qué objetivos han cumplido, echar también la vista un poquito hacia adelante, porque insisto siempre cada noche en que la legislatura no ha terminado, el mandato todavía no ha terminado, hay todavía tiempo para rematar, para concretar todavía algunas iniciativas, y los ayuntamientos además tampoco no pueden dejar de trabajar en estos tiempos. Así que, en líneas generales, ¿cómo ha sido esta legislatura para ti, Marcos, desde la alcaldía de Briviesca? Bueno, ha sido una legislatura difícil, porque al final, bueno, si nos juntaba, llegábamos al equipo de gobierno gente sin experiencia, pero a pesar de eso, y todas las dudas que suscitaba, y todas las críticas que hemos tenido al principio, hemos realizado una gestión muy satisfactoria. Yo estuve muy contento del trabajo realizado, del trabajo de mis compañeros, también estuve muy contento y muy orgulloso de la coalición de gobierno que hemos formado con los compañeros del PSOE, y estos cuatro últimos años hemos logrado dar un impulso muy grande a Briviesca, hemos acometido obras muy necesarias, como era la peatralización de la calle Medina y de la calle Mayor, hemos mejorado mucho la transparencia y la gestión del ayuntamiento, la administración electrónica, hemos dado avances muy importantes de mano de la diputación, que nos ha asistido mucho para lograr este fin. Hay que recordar que en esta legislatura ha habido cambios en la ley muy importantes, cambios en las leyes de contratos, cambios en las leyes de administración pública, y hemos conseguido también, que es muy importante, mejorar mucho la gestión económica del ayuntamiento. Todo el 2018 hemos estado pagando las facturas, el periodo medio de pago ha estado por debajo de los 30 días. Hemos acabado el año con un periodo medio de pago cercano de los 24 días, que es una noticia muy buena, hemos revertido la mala gestión que había económica, y seguimos con los proyectos de peatralización de la Plaza Santa María, la reordenación del último tramo de la calle Mayor, para favorecer más el aparcamiento, y para final de legislatura nos quedan acometer obras que estaban pendientes de anteriores legislaturas, como es el albergue de peregrinos, y sobre todo una obra que tenemos que hacer, que para mi gusto ya es urgente, que es la reforma de las piscinas, que es lo que intentaremos legislar este primer trimestre, y con legislar el cita de este primer trimestre. Luego vamos a hablar de esos proyectos que todavía están por venir, y ha sido lo más complicado, porque comenzabas la intervención hablando no de eso, de lo complicado que es, sobre todo cuando uno llega de nuevas a un ayuntamiento como el de Bribiesca, y se encuentra la situación, ¿qué ha sido lo más complicado, aquel reto, aquellos retos a los que el equipo de gobierno se ha tenido que enfrentar, y que quizás no se imaginaba que fuesen de tal calado, o que ha costado más de lo que uno se esperaba en un principio? Bueno, lo más difícil, pues aparte de acostumbrarse un poco a cómo funciona la administración, ha sido solventar los problemas que había económicos del ayuntamiento, y mejorar la gestión y la economía del ayuntamiento para poder satisfacer las necesidades de los vecinos, y lo más difícil de todo al final es gobernar sabiendo que los vecinos necesitan, o demandan cada vez más servicios, pero todo el mundo es muy reacio a pagar más impuestos, es una cuestión en la que todavía tenemos que hacer mucha divulgación, lo más difícil para todos los vecinos es entender también que muchas necesidades de las que tienen, como es empleo, sanidad, atención a las personas mayores, escapan del marco competencial y legal de un ayuntamiento, que es lo más difícil de gestionar, hemos hecho muchos avances en la gestión del ayuntamiento, pues tenemos el pueblo bien mantenido, dentro de unos límites razonables, tenemos el servicio de limpieza que funciona bien, el de aguas también da un servicio adecuado, y nos harían falta otro tipo de servicios, que son por ejemplo servicios a mayores, personas mayores, atención a gente con capacidades diversas, atención a la infancia, guarderías y demás, y eso excede un poco de las labores del ayuntamiento, porque falta financiación para esto, y son problemas como nos pasa en todos los pueblos con la sanidad o el trabajo, son problemas que exceden del marco que tiene un ayuntamiento. En cuanto a esa coalición que se lograba con el Partido Socialista, ¿cómo ha sido tenerles de compañeros de viaje en este mandato? Porque al final, imagino que en algunos puntos, obviamente existiría una confluencia de objetivos, porque al final se trabajaba por el bienestar de Brivesca, pero no sé si ha habido también algún choque en aquellos proyectos que en este caso el alcalde quería sacar adelante, y a lo mejor todos no lo veían con tanta claridad. Hombre, hemos tenido, pues como es normal, hemos tenido nuestros más y nuestros menos y nuestros roces, pero teníamos claro que había que trabajar todos en común para el bien de Brivesca, y ya hicimos un pacto de legislatura, nosotros renunciamos a ciertas cosas que llevábamos en el programa, y nos a otras, y hemos logrado un buen entendimiento, y aparte, oye, los compañeros Ángel y Vicente llevaban más tiempo en el ayuntamiento, conocían muy bien el funcionamiento de la administración, y ha sido un apoyo fundamental, y hemos logrado, pues oye, hay que llegar a acuerdos, negociamos las carteras de cada uno, y hemos logrado, pues al final, tener un buen entendimiento que ha logrado que saquemos adelante los proyectos sin mayores dificultades, no es el desastre que vaticinaban todos. Además, parece que es a lo que la mayoría de las administraciones están obligadas, ¿no?, en un contexto como el actual, por lo menos, en muchos municipios como Brivesca, abrieron las puertas, a ese diálogo y ese entendimiento al que parece que las elecciones, en los últimos tiempos, y las que están por venir, obligan, ¿no? Bueno, tenemos que entender todos que si nos llena la boca de democracia, pues hay que llegar a pactos de gobierno, ¿verdad? Es una paradoja que aquellos que hablaban de pactos de perdedores, yo me acuerdo también, me lo dijeron en las primeras sesiones de pleno, que habíamos hecho un pacto de perdedores, no es un pacto de perdedores, esa aritmética democrática es lo que hay, y es muy sano que tenga que llegarse a pactos, me hubiera gustado también encontrar más colaboración, pero parte de la oposición, la labor de la oposición no se trata solo de decir a todo que no, evidentemente, cuando se abren las urnas, los tiempos ya de mayorías absolutas, pues han acabado, hay que llegar a acuerdos entre partidos, lo normal es que se logren acuerdos entre partidos e ideologías próximas, y lo deseable sería que en acuerdos fundamentales, pues se llegaran acuerdos con mayorías más amplias, a mí, por ejemplo, me ha dolido mucho la oposición que hemos tenido al programa del cambio de luz, del cambio de LED, que hemos efectuado estos últimos años, el cambio de LED era un programa europeo, la agenda 2020 de reducción del cambio, perdón, de la bulla de carbono, y la reducción de consumo eléctrico, era un programa europeo, de fondos del IDAE, todos los pueblos de Burgos han acudido a esta subvención, la diputación ha colaborado muchísimo con la subvención de Sodebur, etcétera, y en Bribesca hemos encontrado una oposición por parte del PP y Ciudadanos que no me parecía en absoluto normal, porque son acuerdos, no digo que lleguemos a un acuerdo de legislatura con el PP o Ciudadanos, pero hay proyectos para el pueblo que están muy claros que había que tener un consenso mayoritario, y ha habido cierta distensión que no la explico más que en términos de estrategia política. Bueno, además hablamos de un proyecto impulsado efectivamente desde la diputación con un amplísimo respaldo, uno de los estrella de la institución provincial estos cuatro años. A lo largo de todo este mandato, Marcos, hemos hablado prácticamente cada anualidad de los presupuestos, de cómo se avanzaba, de qué se dejaba atrás, cuál fue la situación económica con la que os encontrasteis cuando accedéis al ayuntamiento, y cómo van a quedar esas cuentas en 2019. Bueno, cuando llegamos al ayuntamiento, lo primero, había un arqueo de caja de menos 250.000 euros, tuvimos que ampliar la cuenta de crédito, se veía la previsión de liquidad en el 2015, era negativa, y era una situación económica, pues no era ideal, evidentemente estaba motivada por una bajada del tipo de gravamen de Libi, que se hizo en 2014, con vistas al 2015, que era temeraria. Nosotros tuvimos que poner el tipo actual de Libi en el 0,60, anteriormente la legislatura estuvo desde el 0,65 a 0,63, y lo bajaron en el 2014 al 0,57 de una forma temeraria. Hemos tenido que mejorar mucho también la gestión y apretar lo que hemos visto, que gastos quedan prescindibles, hemos administrado casi rozando la austeridad, el gasto corriente, hemos tenido que subir tasas efectivamente de algunos servicios porque no eran sostenibles, y hay que seguir trabajando en eso, se trata de hacer los servicios sostenibles y no utilizar el presupuesto municipal para hacer amiguetes, hay que buscar un presupuesto municipal que sirva a las necesidades de la mayoría. El proyecto estrella del PP en cuatro años era hacer el teatro municipal, en cuatro años fueron incapaces de hacerlo, ese teatro municipal y la forma que tenían de financiarlo pues estaba condenando a las arcas. Tuvimos que el primer año acabar la parte del teatro que habían dejado licitada, y en cuanto hemos parado la obra del teatro, pues las cuentas... Uno empieza a respirar, ¿no? Empiezan a respirar porque no estaba bien pensado la planificación de esa obra ni cómo se iba a pagar. Esto no quiere decir que el equipo de gobierno actual no comparta la necesidad de recuperar el teatro porque además yo sé que una espinita, ¿no?, de muchísimos vecinos de Briviesca que quieren ver cómo al final esa dotación en la que se ha puesto tanta ilusión y sobre todo tanto dinero pueda haber por fin esa rehabilitación completa. No, es un deseo que teníamos todos y que compartimos todos y hemos dado los pasos necesarios para que siga haciéndose. Hemos solicitado una subvención al Ministerio de Fomento, el famoso Unimedio Cultural, todavía nos ha resuelto la convocatoria, esperamos y deseamos tener suerte y poder acabarlo. Es una obra que hay que pensar muy bien cómo se financia. Ahora mismo nosotros hemos dejado al Ayuntamiento en una situación que cualquier equipo que venga de la próxima legislatura pueda tomar la decisión de acudir a un crédito y acabarla, pero somos de la opinión de que no se pueden condenar los planes provinciales de desarrollo de la Diputación para hacer un teatro, cuando hay otras necesidades que son mucho más urgentes. Algunas de las necesidades que habéis detectado y en las que habéis invertido también importantes cantidades han tenido que ver con la accesibilidad, con la mejora sobre todo del casco urbano, pensando ya no solo en la estética o en la imagen, en la renovación que había que hacer de algunas calles, sino yendo un poquito más allá. Esto ha sido un objetivo que habéis tenido muy claro en cada una de las anualidades. Sí, no se puede pensar solo la accesibilidad como colocar rampas. En Briviesca tenemos un casco histórico declarado del Bien de Interés Cultural que estaba pensado para el siglo XIV, siglo XV. Hemos suprimido aceras, hemos patronizado calles, tenemos que seguir patronizando un par de tramos más pequeños y hay que seguir avanzando en unas calles que no tengan barrias arquitectónicas. Hay que pensar que en Briviesca el problema no era solo de una rampa. En el casco histórico teníamos y tenemos calles muy estrechas con aceras muy altas y esa es la gran barrera arquitectónica que había que derribar. Hemos logrado conectar las tres plazas de Briviesca, Plaza Santa María, Plaza Santa Casilda y la Plaza Mayor a suelo plano. Puede ir alguien con unas sillas de ruedas o un carrito de bebé. Eso ha sido todo un reto. Sí, es muy difícil y ha despertado mucha polémica. Es un proyecto que nos ha costado muchos disgustos. Yo entiendo que la gente sea muy reacia a este cambio. Es además una paradoja porque esto se empezó a hacer cuando gobernaba el PP que se empezó hace ocho años con la Plaza Mayor y la calle Santa María en Cimera y luego de repente se paró. Es básico para el desarrollo del casco histórico y del pueblo que esas calles sean para lo que son, sobre todo para los vecinos. No se puede tener una calle que es una barrera continua. Es muy importante, las calles han quedado muy bien, le dan mucho más vida al pueblo porque facilita más que la gente vea esos caparates, que pase, que se relacione. Es una de las obras de las que más nos han costado y de la que más orgulloso estoy. Los ciudadanos han sido el objetivo a lo largo de estos cuatro años. La prestación de servicios, lo comentabas, ha sido casi una obsesión por el equipo de gobierno, si bien es cierto que al final hay otras competencias que dependen, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León y en esto poco se puede hacer más que reivindicar o seguir llamando a puertas. En este sentido, yo no sé si a veces el alcalde ha tenido la sensación de realizar demasiados viajes o demasiadas llamadas o demasiados contactos en balde teniendo en cuenta que al final algunos de esos servicios básicos como la sanidad, insisto, y esto lo decimos ahora prácticamente cada noche, no es algo propio de Bridesca, sino es algo generalizado, no solo no ha mejorado sino que en algunos casos ha empeorado esa prestación. Es un poco frustrante todo esto pero no me arrepiento, es una labor que hay que hacer, es un poco frustrante por eso porque nos gustaría mucho que entendieran la Junta de Castilla y León y que entendieran los políticos que están en nuestras cortes estas necesidades y que fueran francos y explicaran a la gente no se puede vender siempre que la despoblación es un problema, que apoyaran a los pueblos cuando los pueblos se les apoya prestando servicios. Hay decisiones que tendríamos que tomar al final con el paso del tiempo, yo me imagino que si la Junta no actúa pues el Ayuntamiento de Bridesca tendrá que poner un centro de día aunque sea a cargo del presupuesto municipal porque son servicios que demandan nuestros vecinos y no podemos estar esperando a la Junta de Castilla y León, con la sanidad es más difícil hacerlo porque no podemos poner nosotros médicos, yo he visto a pueblos pequeños que estaban dispuestos esto hasta el alcalde a pagar un médico. A corto plazo problemas como el de la sanidad van a ser muy difíciles, hemos trabajado además muy bien todos los alcaldes de La Mureva y en general de la provincia de Burgos, ha habido reuniones con consejería de Sanidad y parece que bueno que hay unos ciertos compromisos, vamos avanzando, a corto plazo inmediato va a ser muy difícil que la situación se revierta porque venimos de una situación que es casi a nivel estatal, unos recortes muy graves estos últimos años y se ha dejado pues un pilar básico del estado del bienestar como es la sanidad pues muy desatendido. En esta misma jornada hace tan solo unas horas el secretario general de los socialistas visitaba a Bribiesca, visitaba en concreto el polígono industrial a men de otras áreas de Bribiesca, hablaba de la necesidad de revitalizar industrialmente la zona, decía que para ello se disponían de unas comunicaciones casi excelentes después de la liberalización de la autopista de peaje y me imagino que esas palabras no son algo nuevo tampoco para el alcalde porque al final luchar contra la despoblación lograr atraer industria, lograr atraer empresas, fijar población son también retos que un ayuntamiento en la medida de sus posibilidades también persigue. Nosotros hemos hecho medidas dentro de nuestras posibilidades cambiamos la normativa de licencias ambientales y licencias de apertura para bajar los costes de apertura de negocios y licencias ambientales pero bueno eso no es suficiente hace falta implicación de otras administraciones lo que sucede es que es un tema que estede pues casi casi hasta del gobierno autonómico y del gobierno estatal vivimos en un mundo globalizado en el que nadie tiene la tecla por más que nos digan de cómo se crea de cómo se crea industria o cómo se revitaliza la economía si no es interviniéndola entonces aquí tenemos el conflicto entre el neoliberalismo que se nos viene encima de dejar hacer tampoco queremos una intervención en el estilo de estado totalitario comunista bolivariano pero necesitamos que se intervenga en la economía una de las mayores medidas que se puede hacer para que los pueblos tengan cierta actividad económica es la prestación de servicios públicos entonces necesitamos por ejemplo que se abran residencias de ancianos que se abran guarderías públicas que se aumente la educación infantil de 0 a 3 años que se incentive a los médicos y a los profesionales que van a ocupar los puestos de profesores médicos en los pueblos para que puedan residir allí pero es muy difícil encontrar la tecla porque todo lo que no sea subvencionar o medidas estas son muy difíciles que vamos a hacer regalar el suelo es muy difícil es muy difícil nadie sabe exactamente cómo ha funcionado ya te digo vivimos en un mundo global en que las empresas y los capitales se mueven con mayor libertad que las personas y esos son los problemas que tenemos y hay que buscar además ese equilibrio efectivamente la liberalización de la autopista ha beneficiado en estos primeros compases ha perjudicado qué sensaciones hay en Briviesca porque hemos hablado en otras ocasiones por supuesto de lo trágico que da el corredor de la Nacional 1 yo creo que esto nadie lo puede discutir pero se ha escuchado también la pérdida de oportunidades que podría suponer para algunas localidades el que tanto tráfico dejase de rodar por la Nacional Sí, es cierto que el impacto económico a corto plazo en los locales que estaban a borde de la carretera a bares, restaurantes y tal pues es importante el impacto económico ahora mismo tenemos métricas que nos permitan medir exactamente si ha tenido un impacto económico beneficioso o no el coste económico más allá del dinero del bienestar de la gente la tranquilidad con la que la gente va en el coche pues eso es incalculable desde el punto de vista monetario pero es muy importante en otro ron de cosas pues bueno ahora mismo Briviesca es un sitio muy atractivo para vivir estamos a 20 minutos 30 minutos de Burgos tienes un pueblo con todos los servicios ambulatorio instituto hace de Briviesca hay un sitio muy atractivo para vivir solamente con el precio de diferencia de vivienda de un piso en Burgos a Briviesca pues bueno ya le convierte en un sitio mucho mejor las empresas por ejemplo que en Briviesca se dedican a transporte de mercancías peligrosas pues ya no tienen que pagar el peaje por autopista aunque estén obligados a ir el transporte y las fábricas pues van a notar una rebaja en el coste el que sube a repartir todos los días los productos de que se yo los quesos o las cuajadas pues sube mejor por autopista y se ahorra un dinero lo que pasa que no tenemos el impacto económico cuantificado ahí se están viendo al final esas repercusiones poco a poco que está teniendo la medida ¿qué pasa con las piscinas Marcos? a ver cuéntame ¿qué es lo que se va a poder hacer en esta recta final de la legislatura? porque también la última vez que estabas aquí hablábamos del proyecto es un proyecto muy complejo primero porque tenemos que hacer bien el estudio la idea este primer año es acometer la reforma de los vasos de las piscinas lo que es la piscina en sí porque teníamos primero dos problemas perdíamos agua todos los veranos teníamos una fuga casi esto es un problema endémico de todas las piscinas no llegamos a la cantidad de agua que pierde la piscina de Burgos pero perdemos el orden de 70 metros cúbicos cada día es una cantidad que aunque no sea desmesurada pues es elevada tenemos unas piscinas que bueno están ya muy viejitas y la piscina para un pueblo en verano es algo básico es una medida que puede haber gente que no lo aprecie pero es que en un pueblo la piscina es la vida en verano la vida al final entonces tenemos que intentar este año hacer el proyecto y licitar por lo menos la parte de los vasos que es lo más urgente pues poner el agua que llegue justo al borde mejorar los accesos de escaleras y demás mirar a ver la posibilidad de coger una grúa para que puedan desplazarse personas meter al agua personas con discapacidad o personas mayores y luego en una segunda fase ir haciendo vestuarios el bar nuevo y las demás instalaciones es una obra que hay que hacerlo con mucho cuidado porque claro los vasos tienen que estar si les empezamos en septiembre tienen que estar para junio acabados es lo que nos ha ido pues tomarlo muy prudentemente para que se pueda realizar de una forma correcta bueno comienza ahora toda esa tramitación digamos los vasos se podrán iniciar la reforma después de verano esa es la pretensión del equipo dejarlo preparado todo esto no se trata de una medida electoralista que creamos que esté todo en obras para ir a selección diciendo que hemos hecho la idea es pues ir acabando las obras que estaban pendientes de todo el retraso que se llevaba en años de planes provinciales y en septiembre que se puedan empezar las obras de la piscina para que acaben en su tiempo en junio te preguntaba al principio Marcos que era lo más complejo de estos cuatro años a nivel personal como ha sido el hecho de que el alcalde sea el que recibe todos los comentarios felicitaciones imagino que habrá pero también todos los problemas de los vecinos porque al final uno siempre quiere hacer llegar aquella inquietud aquella necesidad aquella reivindicación que tiene al máximo responsable del ayuntamiento pues hombre a mí personalmente pues ha sido estos años han sido muy satisfactorios es un poco frustrante y lo que más penada es pues a veces que no puede llegar a la atención de los vecinos que a lo mejor lo están pasando mal que no tienen trabajo y demás y no puedes coger y darle un trabajo a dedo y es lo o la gente que tiene problemas para pagar los pisos y demás es lo que más más me duele personalmente lo demás pues bueno es un poco la gente en general suele ser muy educada no tiene los problemas hay gente que puede ser más tenaz o más contumaz pero no no he tenido grandes problemas la gente de Bribesca en general como en todas partes es muy respetuosa es muy difícil a veces explicar que hay ciertas demandas de los vecinos que no se pueden satisfacer porque hay intereses contrarios no te puedes poner hay cosas que son intereses particulares y el ayuntamiento está sobre todo y es lo que tenemos que entender todos y en muchos sitios y en muchos ayuntamientos no lo entienden así tenemos que defender el interés general podemos tener ciertas discrepancias sobre lo que es interés general pero creo que lo que se trata es de satisfacer el mayor número de demandas de los vecinos posibles y es lo más difícil a veces que te obligan a intermediar o tomar parte en conflictos que no son de interés general que son entre vecinos pero por lo demás estuve muy contento muy satisfecho con el trabajo realizado y ya te digo la gente general embrivesca es muy respetuosa y no me ha supuesto ningún problema personal grave más satisfacciones entonces que quebraderos de cabeza y ganas de seguir continuando si es que normalmente la gente que está en política luego parece que no sé como si esto fuera una carga con una carga tal yo estoy muy a gusto haciendo la labor que estoy haciendo y me gustaría repetir porque creo que todavía puedo aportar mucho más y que el equipo que hemos formado estos años gobierno todavía podemos seguir aportando muchas cosas para el beneficio de todos nuestros vecinos es duro como todos los trabajos esto pues oye tiene responsabilidad no es una carga además que lleve yo sobre los hombros solos pues hay trabajadores del ayuntamiento hay compañeros hay gente también que nos apoya y nos ayuda por eso es una carga pero no es una carga que no se pueda llevar estoy muy contento y además aprovecho para que la gente hoy se anime a participar en política en su pueblo en su ciudad o donde sea porque si dejamos la política en manos de los profesionales pues estamos perdiendo uno de los pilares básicos de la democracia que es la participación de todos en política tendremos oportunidad en los próximos meses de hablar de ese programa electoral espero que vengas a contarnos las propuestas pero si hay que adelantar una o hay que adelantar un proyecto cuál sería la ilusión de Marcos Peña de cara a los próximos cuatro años y no para que se realice sí para que se pueda avanzar en ese objetivo la verdad es que yo no sé mucho de proyectos aparte de las piscinas que me gustaría me gustaría también ver acabado el teatro me gustaría un centro de día pero sobre todo la próxima legislatura donde viene más vamos a decirlo y hay que ser más cuidadosos hay que reestructurar el ayuntamiento hay que reestructurar el ayuntamiento reestructurar los servicios adecuarles a una población que está disminuyendo que es lo más difícil hay que mejorar la atención al vecino para que las reclamaciones y todo sean más fáciles hay que hacer un catálogo de servicios y de procedimientos para que los vecinos tengan claro y sea muy fácil cómo pedir una licencia de obras que sepan de antemano cuánto cuesta qué es una plusvalía cómo tienen que pagar ese tipo de servicios que a lo mejor a la gente no le presentan espectaculares pero muchas veces uno tiene dificultades cuando se enfrenta a la administración vas a abrir un negocio vas a tener cualquier necesitas cualquier servicio del ayuntamiento y hay un muy difícil y eso hay que mejorarlo hay que hacer una administración cada vez más orientada al servicio del ciudadano y menos orientada hacia adentro y a la burocracia hay que simplificar esto y eso requiere una organización del ayuntamiento un poco distinta no se trata de ninguna revolución hay que aprovechar las nuevas medidas bueno iba a decir nuevas tecnologías pero que es la tecnología que estamos utilizando hoy en día y hay que intentarlo para que se mejore la atención al vecino las reclamaciones no que ganes algo roto y se pueda todo estructurar de una forma ordenada y que la gente lo tenga más más facilidades y menos trabas sí la idea es que sea más fácil que se simplifique hemos dado ciertos pasos y la legislación además ha cambiado y está cambiando eso está más orientada hacia el servicio al ciudadano que no tengas que traer mil papeles para la misma cosa y aunque es una cosa que es un poco gris y es un poco difícil que no vende mucho pero hay que ir dando pasos hemos avanzado un poquitín estos cuatro años pero tenemos que avanzar todavía mucho más rápido en ese sentido nos quedamos con esto te invito a que vengas dentro de unas semanas a hablarnos más detenidamente de todas estas propuestas en cualquier caso vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en Briviesca por supuesto y gracias por compartir este ratito con nosotros muy bien gracias a vosotros nosotros continuamos y gracias a vosotros y gracias a vosotros